Descansa ¿Ya estás filmando? Si, si estoy filmando ¿Para dónde quieres? Para allá Pero ve acá Estoy viendo, estoy filmando Vamos, vamos, vamos ¡Ese coche, ese coche, ese coche, ese coche, ese coche! ¡Otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Para allá! ¡Para allá! A ver, pago tú Con ayudadita ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, no seas malo! ¡Toma, toma! ¡Cache, toma! Me vas a esconder este coche ¡No, no seas malo! ¿Qué haces, coche? ¡No, no, no! ¡No, no, no!